Música Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a hacer una deliciosa carne molida con papas. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Medio kilo de puerco molido, puede ser pollo, puede ser res, lo que ustedes quieran. Un pimiento morrón verde o rojo, el que tengan en casa. Seis dientes de ajo. Media cebolla ya picadita. Dos cajitas de puré de tomate, cada cajita tiene 345 gramos. Aceite, vamos a usar una cucharada sopera, una cucharadita cafetera de páprica o pimentón. Pimienta molida es a gusto y orégano quebrado es una cucharadita cafetera. También vamos a usar sal y pueden utilizar tres papas grandes, cuatro, las que ustedes quieran. Aquí tengo seis de papas cambrai que ya tenía en la casa pues les voy a aprovechar. De un ramo de perejil van a utilizar un cuartito, vean. El pimiento morrón lo voy a poner en un procesador para que quede bien finito. Si no tienen pues entonces lo cortan ustedes pero así finito, finito. Así, chiquitito. Ahora miren, ponemos una sartén y le ponemos una cucharada sopera de aceite y vamos a esperar que se caliente. Las papas las dejo remojadas, como ya las pelé, las dejo remojadas con agua y limón para que no se oxiden. Las voy a cortar en cubitos pero si quieren cortarlas nada más a la mitad o no las quieren pelar porque a quienes les gusta ponerla con todo y la pielecita, lo pueden hacer. Ahora que ya está caliente, vamos a agregarle la cebolla. Sofrimos. Y le vamos a ir agregando los dientes de ajo, que son seis. Pueden picarlos o pueden hacerlo con este triturador de ajo, como ustedes gusten. Pero los seis los tienen que poner y los van a sofreír. Así lo vamos a hacer con los ajos y sofreímos. Ahora le voy a agregar el pimiento, lo sofreí un minuto y le vamos a agregar las papas. Yo las voy a cortar en cuatro, como están chiquitas, en cuatro pedazos. Miren, así corté las papas, las hice más chiquitas porque como saben, aunque son cambray, están más grandecitas y va a quedar muy grande. Entonces todas las vamos a hacer así y las vamos a sofreír. Cuando veamos que ya estén doraditas, le vamos a agregar la carne. Ahora le pongo la carne. Oye, el Alberto no me puede ayudar porque está cuidando al lano. Entonces mezclamos muy muy bien y después le agregamos los demás ingredientes. Ahora le vamos a agregar una cucharada de caldo de pollo, así en polvo y una cucharada de páprica. Recuerden que siempre debajo de la cajita de texto yo les pongo todos los ingredientes que utilizamos. Le pongo pimienta molida, esa es a gusto. Mezclamos bien. Le voy a poner la sal también. No siempre agárrese tanto. Mezclamos. Esperamos unos dos, tres minutitos y le vamos a agregar el puré de tomate. Aquí tengo una cucharadita cafetera de orégano quebrado y la hacemos así con las palmas de la mano. Y mezclamos bien. Le vamos agregando el puré de tomate. Primero una cajita, mezclamos bien y después le ponemos la otra y mezclamos. Si ustedes consideran que con una cajita así lo quieren seco, lo dejan con una cajita. Si quieren ponerle más puré, le agarran la otra cajita. Ya eso también es a gusto si lo van a dejar en caldito o lo van a dejar más seco. Le baja la llama porque le vamos a agregar el perejil y empieza a pringar. Ya le ponemos el perejil. Le da un sabor, de verdad huele riquísimo, amigas y amigas. Para unas tostadas, unos tacos, para unas gorditas. En fin, para comerlo como a ustedes les guste, una torta. Vean que rico. Ahora, lo vamos a tapar, pero no completamente. Le bajamos la llama y vamos a irle moviendo de vez en cuando hasta que veamos que ya la papa está suave, la carne está bien cocida. Lo prueban y si está todo a gusto, ya va a estar listo. Miren, después de 10 minutos, ya está lista nuestra carne con papa. Huele riquísimo. Vamos a probarlo. Vean ya el plato presentado. Delicioso. Pueden acompañarlo, como les dije, con galletas, totopos, tostadas, tortilla de harina, de masa, recién hechas en el comal, con lo que gusten, frijoles, espagueti, sopa aguada, sopa de plumilla. Aquí en el canal hay muchas sopas, muchos tipos de arroz, frijoles. Búsquenlo y ahí ven ustedes el procedimiento. Vamos a probar esta delicia. Está calientita. Me dio muchísimo gusto presentarles este tutorial. Espero que lo hagan. Está deliciosa la carne. Gracias por todos sus comentarios. Suban su foto a mi página y al grupo de Roxy Lumi Recetas en el Facebook. Estoy muy agradecida por todas sus bendiciones, por todo lo bonito que nos escriben. Ya saben, suscríbanse si les gusta este canal. Compártanlo, por favor, en sus redes sociales. Les deseamos lo mejor. Un feliz año nuevo. Que tengan un excelente mañana, tarde y noche. Un fuerte abrazo y muchos besos. Un feliz año nuevo. No lo sé.